Todos estaban atentos a la carrera y en las calles la alegría era desbordante. Muchas felicidades para Félix Sánchez y para la República Dominicana entera. Están confiados en que él iba a ganar, porque es lo mejor que tenemos en el país. ¡La verdad es historia! Sánchez a sus 35 años de edad obtuvo medalla de oro en los 400 metros planos con valla en los Juegos Olímpicos de Londres, una hazaña que ya habría logrado en Atenas 2004. Estaba en mi oficina y cuando estaba mirando la carrera estaba con el corazón en la mano. Empieza la carrera de Félix Sánchez. Inmediatamente me puse frente al televisor con todo el cansancio que tenía. Como un buen dominicano que soy yo, sentí un gran regocijo. Mi corazón y mi alma están llenas de júbilo. Tras obtener la medalla de oro, Sánchez lloró de emoción cuando escuchó el himno nacional y desde aquí miles lo celebraban. Un orgullo dominicano. Mira la canción que estamos oyendo, dominicano soy. El presidente Leonel Fernández fue de los primeros en felicitar al ganador. En el julio acabamos de conversar con él hace un momento por teléfono, la primera dama y yo, y le felicitamos por este gran logro. Su segunda medalla de oro al ingresar nosotros al gobierno del 2004 y ahora la salida. Y nos vimos recientemente en París, él nos hizo referencia a eso y se siente muy afortunado de que Dios la vida le haya permitido efectivamente mostrar sus cualidades y recibir esta segunda medalla de oro. Las celebraciones no parecían tener fin porque justo a los 45 minutos de esa victoria, otro episodio de emoción hizo vibrar el corazón de los dominicanos cuando Luguelín Santos, otro velocista en los 400 metros planos, ganó medalla de plata. Realmente esa era la expectativa, oro con Félix Sánchez, Luguelín, pues como dijo Luisín Jiménez, él dijo que es una promesa para el 2016, pero ya él logró plata, pues hizo un buen trabajo en Londres. De la numerosa representación de atletas que envió el gobierno a los Juegos de Londres, Yamilet Peña quedó en sexto lugar. En tanto, el gobierno ya anunció un gran recibimiento a los ganadores de estos Juegos Olímpicos, quienes además recibirán como premio dinero en efectivo. Para Proceso, Darío Medrano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!